Bueno, Jaime, bienvenido, muchas gracias. Malú, muchas gracias, muy amable, muy buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Cruz, pertenezco al Hospital Mental de Finlandia. Me acompaña en este momento también mi compañera Jessica, la cual es profesional en el área de comunicaciones. Y el Hospital Mental de Finlandia viene haciendo un trabajo bien interesante con instituciones educativas del Departamento del Quindío y entre ellos el Colegio Instituto de Quimbaya. Es importante tener estas alianzas porque nos dan otras miradas a la salud mental y entre todos nos colaboramos y entre todos estamos unidos para sacar adelante lo más importante que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Antes de empezar, quiero preguntarle si me están escuchando bien, si está llegando la señal como debe ser. María, o los que están allí, Ángela, Carlos Andrés, Carolina, si están escuchando bien. Para responder pueden activar el micrófono o también a través del chat. Muy bien, Juan Manuel, dice que bien. Ah, bueno. Recuerden, por favor, escribir el nombre de ustedes, el nombre del estudiante, el grado y el teléfono, por favor, papitos, para poder nosotros registrar la asistencia. Y para futuras reuniones, talleres, los podamos volver a invitar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy amable por responderme. Entonces, quiero primero decirles o comentarles qué hacen los hospitales mental de Finlandia en el departamento del Quindío. Y cuando nosotros escuchamos hospitales mental de Finlandia, pues nos relacionamos en personas que sufren alguna enfermedad de tipo mental. O sea, que discúlpenme que estoy por acá conectando el celular. Bueno, pronto me ven un poquito volteadito, pero bueno. Entonces, cuando relacionamos el hospital mental de Finlandia, nosotros vamos como a personas que tienen alguna afectación a la salud mental o que están prácticamente locas. Ese es como el pensamiento que se tiene cuando se relaciona el hospital mental de Finlandia. Pero nosotros hemos cambiado en unas dinámicas bien interesantes en fortalecer la salud mental. Tenemos en el momento cuatro sedes. Una de ellas está en Armenia, en el barrio 60 Casas. Queda la sede de consulta externa y en la cual también están las personas que administrativamente dirigen el hospital mental. Tenemos otra sede en el municipio de Finlandia, Quindío. Hay dos sedes, perdón allá en Finlandia, Quindío tenemos dos sedes, una sede que están las personas generales. Cuando se dice generales es que personas que están afectadas a su salud mental por diferentes situaciones de la vida, pero no están unidas a otras prácticas, como otra sede que tenemos en el municipio de Finlandia, donde están los pacientes con uso de sustancias psicoactivas, o sea, lo que comúnmente llamamos drogas. O sea, que esas dos sedes son totalmente diferentes, no se unen unos con los otros. También tenemos una sede, nuestra cuarta sede, es en el municipio de Salento, Quindío, en la vereda San Juan de Carolina. Tenemos una sede campestre muy bonita donde se albergan en el momento 35 mujeres, las cuales están afectadas en su salud mental. No hay pacienticos hombres en este momento allá, sino solo mujeres con unos equipos interdisciplinarios totalmente diferentes a las otras sedes. O sea, con psiquiatría, con medicina, con psicología, trabajo social y demás. Cada sede tiene sus profesionales idóneos para atender cada sitio. Entonces, próximamente vamos a tener otras sedes para relacionarlo con niños, niñas y adolescentes, para personas las cuales tienen una afectación grave a la salud mental y necesitan estar siempre recluidos en un sitio. Son sueños, son pensamientos, son metas. Esperemos tener esas sedes porque el departamento del Quindío las necesita. Nosotros tenemos en el Hospital Mental de Finlandia una estrategia muy interesante que Malú ha hecho práctica de ella y en eso estamos en este momento. Se llama Centro de Escucha Virtual. Centro de Escucha Virtual es para acudir personas que tengan alguna afectación, alguna afectación a la salud mental, cualquier afectación de ella pueden escribir al correo electrónico del Centro de Escucha y comunicarse al número telefónico donde se les responda y tendrán el Centro de Escucha. Siempre van a tener ayuda del Hospital Mental de Finlandia. Es una estrategia que nació en la pandemia, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados ni estamos preparados ni sabemos cómo manejar esta situación. Cuando la gran frustración es hablarle a un aparato electrónico como este, que hay diferentes situaciones, diferentes cosas que nos pueden impedir hacerlo. Les voy a contar algo aquí particular que no lo sabemos ni si no Malú y yo, pues se los voy a decir a ustedes, papás y mamás, que me falló el Internet. No tengo el Internet en mi casa en este momento. Tengo que estar unido del celular. O sea, son situaciones que pasan y tenemos que seguir adelante en esa situación, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando con la pandemia nos trae diferentes situaciones en el hogar, diferentes situaciones particulares y tenemos que salir adelante con ello, ¿cierto? Por eso hoy este encuentro, que va a ser corto, va a ser hasta las 8 de la noche, o sea que nos quedan 40 minutos aproximadamente. Va a ser un encuentro de padres de familia. ¿Por qué de padres de familia? Porque quien les habla también es un padre de familia. O sea que ustedes y yo estamos unidos acá para intercambiar conceptos, para mirar qué podemos hacer en nuestra salud mental. Primero de nosotros, primero de nosotros y después de toda nuestra familia. Muchas veces ustedes están, o muchas veces no, casi siempre están pensando en sus hijos, ¿no? Que sus hijos estén bien, que tengan todo lo necesario, que estén bien en el colegio, que lleven una vida tranquila. Pero muchas veces no piensan en ustedes, ¿no? Ustedes como seres humanos, como papás o mamás. Por eso me gusta mucho acá que veo conectado a algunos hombres, ¿no? En este chat está, por ejemplo, Carlos Andrés, está Camilo, Carlos Andrés y Camilo, ¿cierto? Me gusta mucho eso porque nos da como una fortaleza al sexo masculino en también ir a las escuelas de padres, también formarnos, ¿cierto? Yo les voy a hacer una pregunta puntual. Ustedes si la quieren responder, pueden abrir el micrófono y responderla, ¿cierto? El departamento del Quindío está en altos índices de consumo de sustancias psicoactivas. Tiene un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, y eso lo determina nuestra última investigación 2016, ¿cierto? En escolares de séptimo a once. O sea que hicieron una investigación, un estudio de séptimo a once, y el departamento del Quindío está en una posición no muy buena en el uso de drogas. En niños, niñas y adolescentes, y entre ellas está la cocaína, está marihuana, está sustancias como LSD, sustancias como popper, ¿cierto? Estamos en una situación compleja con la salud mental en suicidios. El año pasado tuvimos unos grandes índices en suicidio en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. Y en general, en nuestra comunidad en general, estuvimos en unos rangos altos en suicidios en el país. Tenemos afectaciones a la salud mental diariamente por diferentes situaciones. Y ahora, con la pandemia, se ve afectada la salud mental de la familia. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para afrontar esa situación? ¿Ustedes qué opinan, papás? ¿Qué podemos hacer nosotros para afrontar esa situación? ¿Quién puede decirnos qué podríamos hacer entre todos? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para afrontar la situación de drogas, de inestabilidad en el hogar, de falta de articulación en los procesos familiares? ¿Qué podríamos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Ustedes qué creen? También pueden copiar en el chat, ¿cierto? Si no quieren poner el micrófono, pueden activar el chat y pueden copiarlo ahí. ¿Listo? Bueno. Estas escuelas de padres se han llevado a cabo en diferentes instituciones educativas y han dado unos buenos resultados porque los papás ahora necesitan ayuda. Necesitan mucha ayuda, ¿cierto? La familia necesita mucha ayuda. Mi respuesta es la mía. Si alguno de ustedes tiene otro concepto, lo pueden decir acá o lo pueden copiar. Pero la respuesta mía es educarnos. Educarnos como familia, educarnos como papás. Educarnos como seres humanos. Muy bien, Luz Viviana dice orientar a los niños. ¿Y cómo nosotros podemos orientar a los niños como papás? ¿Cómo ahora, en el año 2020? ¿Cómo podemos hacerlo? Capacitándonos. O sea, no hay más de otra. Capacitándonos. ¿Por qué capacitándonos? Porque los niños del 2020, los adolescentes del 2020, los jóvenes del 2020 y los adultos del 2020 somos totalmente diferentes a 1990 y al año 2000. O sea, somos totalmente diferentes. Nos tenemos que capacitar hoy para criar un niño de 6, 7, 8 años hoy. Principalmente dialogar e indagar, ¿cierto? Nos dicen también por acá. Excelente. ¿Cómo podríamos dialogar también? Porque es muy diferente como nos cultivaron a nosotros. Esa metodología hoy no nos da resultado porque yo tengo 50 años. O sea, que en 1980 tenía 10 años. Y a los 10 años lo que dijera el papá y la mamá, eso se hacía. Pero vaya, dígale a un niño o una niña de 10 años que no esté en una dinámica particular en su casa, con una disciplina muy buena, que tiene que hacer esto o estas cosas, el niño o la niña va a decir que no. Va a decir, ¿y por qué, mamá? ¿Por qué va a hacer eso? Y muchas veces, muchas mamás y muchos papás quedan sin argumentos. Por eso tenemos que capacitarnos. Papás, cuando Malú, que es su orientadora en este momento en la institución educativa, instituto, los cite, lleguen. Vea, qué bueno, tenemos 15 personas hoy. Pero posiblemente estas 15 personas podríamos hacer un conversatorio nuevamente dentro de 15 días, un mes, dos meses, tres meses, no sé cuánto. Y que llegaran muchos más. Que escucharan. Porque sus hijos se van a relacionar con los hijos de los otros. O sea, todos nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Por eso hay unas estrategias muy importantes que se llaman comunidades que se cuidan. Y esas comunidades que se cuidan es cómo yo me puedo cuidar, pero cuido al otro, ¿cierto? Entonces, es importante nosotros tener eso. Acá dice... Jaime. Sí. Estamos hoy con acudientes de la sede primaria y con acudientes de la sede secundaria, bachillerato. Estamos las dos orientadoras, Carmelita Aguirre, Duque y Marta Lucía Arias Rodríguez. Para... Estamos nosotros al 100 y hasta más en actitud disponible para apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Y con mucho gusto y con mucho cariño. Ah, qué bueno. Carmelita, buenas noches. Qué pena, no sabía que estaba por acá. Por aquí estoy. Buenas noches a todos. Jaime, buenas noches. Mariu. Tan linda. Muchas gracias. Hay varios. Aquí estoy mirando todos los mensajes y los que están reportándose en el chat. Eso. Qué bien. Estamos para servirles. Estamos para servirles a todos a la hora que nos quiera llamar. Ahorita les coloco también mi teléfono acá en el chat. Muy bien. Muchas gracias, Carmelita. Muy amable. Muchísimas gracias, Jaime. Y a todos muy amables por estar aquí. Claro. Muy bien. Y que ustedes sean el puente de comunicación para las otras personas que no asistieron hoy. ¿Cierto? Tenemos que sacar un momento para educarnos porque ser papás hoy es totalmente diferente de hace cinco o seis años atrás. Es totalmente diferente. Entonces, por acá nos dicen algunos papás, discúlpeme que voy a leer acá lo que nos dicen algunos papás, ¿cierto? Que dice, bueno, están diciendo los dos niños, principalmente dialogar e indagar en el tema para saber cómo actuar. Juan Manuel, excelente hermano. Todos los días los papás tenemos que tomar decisiones. Y hoy estamos hablando de salud mental. Y esto que estamos hablando se relaciona mucho en salud mental, ¿cierto? Dice Mayrin Estrada, yo pienso que aparte de educar, estar muy pendiente lo que hacen nuestros hijos. Hoy, el día de hoy, es mucho la producción. ¿La producción de qué? La producción del hogar en lo económico, ¿cierto? Papá trabaja, de pronto mamá trabaja. Pueden tener unos trabajos informales o unos trabajos formales, pero que le demandan mucho tiempo, ¿cierto? Mire la posición que tiene Carmelita y Malú hoy. Llámeme a la hora que ustedes quieran, llámeme. Esa es una disposición en la cual están sacrificando su tiempo, su tiempo personal con el fin de ayudar al otro, ¿cierto? No desaprovechemos esto. No es que vamos a saturar a Carmelita ni a Malú, pero tenemos que hacer una integración entre la escuela y las instituciones que estamos acá. Pero es totalmente diferente en las dos sedes que están el día de hoy, ¿cierto? Malú está con bachillerato, ¿cierto, Malú? Y Carmelita está en primaria. Sí. Sí, entonces son dos características totalmente diferentes, donde los papás tienen una situación totalmente diferente en su casa, ¿cierto? Porque si el niño está en primaria, los problemas para los papás son pequeños. Entonces, ¿por qué es pequeño? Porque el hijo todavía tiene un control, todavía está en una situación de relación con el papá y la mamá, ¿cierto? Pero cuando el hijo pasa bachillerato, pasa sexto, va teniendo unas características totalmente diferentes y los papás tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para saber cómo afrontar esa situación. Por eso hoy, en esta charla, en este conversatorio, en este encuentro de padres, de familia, que yo también soy papá, quiero como entre la institución educativa y el hospital mental de Finlandia, hacer puntualmente un énfasis en el control de las emociones, ¿cierto? El control de las emociones. Cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de la tristeza, ¿cierto? Estamos hablando de la alegría, estamos hablando del odio, estamos hablando de una emoción que muchas veces no la ponemos en contexto, pero es muy importante que la tengamos en cuenta y es el miedo, ¿cierto? Porque pueden haber papás que tienen muchos miedos, ¿a qué? A cualquier cosa, por eso su vida no ha salido muy adelante porque tiene miedo de invertir, porque tiene miedo de dejar el trabajo que siempre lo ha tenido, porque tenemos miedos, ¿no? Y no solamente el miedo de que nos asusten, ¿no? El miedo de muchas cosas. Entonces, las emociones, controlar las emociones, ¿ustedes creen que es fácil o difícil? Controlar las emociones. Controlar las emociones es durísimo, durísimo. Porque nosotros llevamos una familia o controlamos una familia o guiamos una familia de acuerdo a nuestras emociones, ¿cierto? Si a nosotros nos enseñaron a relacionarnos con ira o a decir siempre gritando las cosas, nuestros hijos también, ¿será que van a aprender eso? De pronto sí. O de pronto sus hijos no van a solucionar los problemas o nuestros hijos no van a solucionar los problemas de la mejor manera porque nosotros no le enseñamos a eso. Nadie nos enseña eso, papás oído, nadie nos enseña eso. Pueden ir a la escuela y pueden aprender matemáticas, español, trigonometría, inglés. Pueden ir a la escuela y académicamente estar muy bien. Muy bien. Pero, ¿quién nos enseña las emociones? ¿Quién nos enseña a controlar que nosotros somos unas personas únicas e irrepetibles? Y cuando nosotros reaccionamos mal, ofendemos, dañamos, herimos a muchas personas alrededor. O sea, que tenemos que ir aprendiéndola. Nadie nos va a enseñar eso. Nosotros tenemos que, como padres de familia, tenemos que irnos formando diferente, ¿cierto? Y hoy, en esto que estamos viviendo, las emociones están a flor de piel. Las relaciones intrafamiliares se han distorsionado un poco porque teníamos una dinámica antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, las personas salíamos, trabajábamos, volvíamos a la casa a tomar los alimentos, volvíamos y salíamos. Y así sucesivamente se iba yendo la vida. Pero hoy tenemos que estar muchas veces en la casa, confinados, porque no se puede salir mucho. Entonces, tiene que estar en su casa. Y muchas personas han vivido esto y se han estresado hartísimo porque no saben vivir en la casa. No saben convivir, no saben relacionarse con el otro, ¿cierto? Y emocionalmente, eso lo tenemos que fortalecer, vivir con el otro, estar con el otro y relacionarse con el otro. Es difícil, pero lo tenemos que ir formando, lo tenemos que ir articulando en la familia. Solo se gana, esa posición solo se gana teniendo empatía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la empatía? Es ponernos en el lugar del otro. La empatía es ponerme yo en el lugar de los otros. Le hago una pregunta a ustedes, papás, o compañeros papás, mamás. ¿Ustedes se ponen en el lugar del otro? ¿Ustedes se ponen en el lugar de lo que está pensando el otro? ¿Está en los zapatos de los demás? Juan Manuel me dice, casi nunca. Claro que sí, Juan Manuel, muchas gracias por su intervención. Casi nunca lo hacemos. Porque el ser humano está para cultivarse, para vivir en este mundo de reacciones, pero muchas veces no piensa en el otro, ¿cierto? Entonces, espere yo, discúlpeme. Yo leo acá porque está muy interesante lo que me están copiando en el chat, ¿cierto? Entonces dice Juan Manuel, casi siempre lo que vemos es lo que somos. Bueno, muy bien, ¿cierto? Cuando decimos que si tenemos empatía, no, Manuel dice, Juan Manuel dice, no, casi nunca se hace. Y Orlando dice, es una situación para todos los ámbitos que debemos entender. Va relacionado de pronto con las emociones, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las emociones están al flor de piel todos los días. Nosotros somos emociones. Cuando amanecemos estamos ya emocionalmente o bien o estables o muy mal, ¿cierto? Entonces, muchas personas relacionan las emociones con la neurolingüística. ¿Qué quiere decir esto? Emociones con neurolingüística. Por ejemplo, se amaneció hoy y amaneció lloviendo, ¿cierto? Entonces, abrió la señora o el señor la cortina y dijo, no, este día hoy sí no está siendo un día de nada, ¿cierto? Este día está muy gris, este día está muy feo. Neurolingüística. Qué belleza que está lloviendo. Qué bueno que esté lloviendo, ¿cierto? Muchas regiones del país no llueve. Qué bueno que está lloviendo. Si usted le busca, si usted le encuentra el secreto del sabor a la vida, ¿cierto? Vamos a tener una buena salud mental. Pero si usted vive o yo, yo o ustedes, vivimos quejándonos por cualquier cosa, ¿cierto? Téngalo por seguro que su salud mental se va afectando, ¿cierto? Se va afectando, se va afectando. O sea, si usted, si hay mucho sol, está haciendo mucho sol. No, ¿yo qué voy a hacer con tanto sol? No puedo salir. Si está lloviendo, no. ¿Yo qué voy a hacer con tanta lluvia? Esto aquí es, es techo roto. Esto tiene una nube. No, mejor dicho, yo no sé qué voy a hacer. Si yo me hubiese quedado en decir, Malú, no hay internet. ¿Qué hago? No puedo conectarme. No, tengo que evolucionar. O sea, que en neurolingüística tenemos que trabajar diferente porque también nos podemos afectar en la salud mental, ¿cierto? Hoy, hoy hay muchas noticias paranoicas. Hay muchas noticias malas. Hay muchas noticias que las personas se pueden estar afectando, ¿cierto? Si es una persona que se afecta por esas noticias de lo que está pasando del COVID y de lo que está aumentando el COVID porque todos los días son 100 para arriba. Pues no la vean, cuídese usted, cuídese usted, cuídese usted, cuídese en su familia, esté en su familia, pero no se vuelva paranoico o paranoica porque estará viendo la televisión y estará diciendo, no, nos vamos a morir todos, ¿cierto? O sea, lo importante es que se cuide usted, cuide a los suyos, hágase mensaje, téngalo y esa actitud que usted tiene positiva le da una buena salud mental. Siempre hay unas, o siempre no, pero hay unas situaciones que se manejan en la internet y si usted busca, dice, cómo tener una buena salud mental y casi siempre dicen las mismas cosas, ¿cierto? Coma bien, relaciónese bien, cuide el sueño, cuide el sueño. Por ejemplo, a ustedes, papás, hoy les hago otra pregunta, vayan con todas esas preguntas, ¿no? ¿Estará durmiendo bien, duerme las ocho horas o duerme o se acuesta muy bien a las diez de la noche, pero a las tres de la mañana se despierta como si le estuvieran tocando la puerta? Algo pasa, ¿cierto? Y se despierta y no puede volver a dormir. Algo pasa, ¿cierto? ¿Será que la alimentación influye en eso? ¿Será que influye en que usted no está durmiendo la buena relación familiar, la buena comunicación con el otro? ¿Será que está influyendo en eso? O sea, hagan un alto en el camino, papás, mamás. De pronto, en los que estamos reunidos acá, alguien tiene una situación particular que no lo deja dormir bien. Y así se haga o diga una mentira al aire, que diga, no, eso no me afecta a mí. De pronto sí le está afectando. O sea, todo, todo hay que llegar a las raíces de la afectación de la salud mental. Cuando nosotros buscamos, dice, aliméntese bien, duerma bien, haga deporte, haga ejercicio, haga cosas que le generen placer, que le guste hacer, ¿cierto? Las mamás que mantienen muy, muy presionadas con todas sus cosas familiares, salgan en la mañana, póngase en unos tenis, una sudadera, una ropa deportiva y váyase a caminar. No necesita trotar, váyase, camine, sea diferente. Yo impulso mucho eso porque eso lo hace a uno que respire otros aires, ¿no? El deporte lo ve a uno diferente. Pero cuando yo digo que hay todos esos tics para uno tener una buena salud mental, el tic que yo le digo para tener una buena salud mental, haga una introspección. Introspección, o sea, introspección es, métase usted en sí mismo o en sí misma. Métase ahí, piense. ¿Qué me está afectando a mí? ¿Qué me puede estar ocasionando una afectación a mi salud mental? ¿Por qué yo tengo este comportamiento? ¿O por qué cuando mi hijo o mi hija me dice algo yo le contesto enojada o enojado, ¿cierto? O sea, tenemos que hacernos esa pregunta nosotros, solos, papás, mamás, solos. Sientes el momento, ¿cierto?